Quiero agradecer a la Academia Morista de Costa Rica, a la Biblioteca Nacional y a todos los que han hecho posible que yo me presente este día a conversar sobre mi libro, La Guerra Centroamericana contra los Gilibusteros. Este es un libro que realmente tomó algún tiempo producirlo debido a que las fuentes originales están dispersas, dispersas en fondos documentales, en bibliotecas, bibliotecas de archivos nacionales. Y los que tengan la oportunidad de leer el libro, espero en algún momento publicarlo acá en Costa Rica, hacer probablemente una versión ampliada sobre el libro porque habrá tenido acceso a otras fuentes. Verán que tiene una documentación primaria muy importante del Archivo General de la Nación de El Salvador, del Archivo General de Centroamérica en Guatemala, Archivo de Honduras, fondos documentales históricos de Nicaragua y el Archivo Nacional de Costa Rica. A diferencia de Costa Rica, en donde hay una memoria muy vigorosa de este episodio tan importante de la historia centroamericana en el siglo XIX, y en alguna medida de Nicaragua también, en donde los memorialistas han mantenido viva, han mantenido vivo el recuerdo de la guerra nacional en el resto de Centroamérica. Esa memoria o desapareció, como es el caso de El Salvador, en donde desapareció totalmente, o es una memoria muy débil, como el caso de Guatemala y de Honduras. Es muy importante la intervención del doctor Carlos Pérez, brillante para mí, muy informativa. Nos da unos puntos de vista que usualmente no son tratados en la forma como nosotros abordamos el problema de la guerra de 1856. Nos ubicó muy bien en un contexto geopolítico internacional interesante de la década en relación a Europa, Asia y Centroamérica. Los intereses que se movían en ese sentido, el carácter del filibusterismo, lo que eran los filibusteros. Aquí es interesante, digamos, nada más destacar que a veces se habla de los filibusteros como fuerzas extrañas a los intereses del gobierno de Estados Unidos ajenos. Obviamente no eran una fuerza del ejército, ni mucho menos, pero sí cumplían propósitos de interés común, como lo fueron los corsarios y los bucaneros para los imperios anteriores europeos en sus guerras en el Caribe contra los españoles. Y eso, de manera que espero que entenderlo así. Está claro, digamos, lo que era la visión expansionista. Bueno, el trabajo sobre Walker nos pone de manifiesto que Walker es como la figura central de investigación desde hace muchas décadas y que se escribió más sobre Walker que sobre otros episodios de la guerra centroamericana durante mucho tiempo. Dichosamente, en el caso costalense, hemos avanzado mucho y hoy, digamos, los estudios ya no se orientan sobre Walker, pero sí se orientan a estudiar facetas importantes de nuestros principales líderes de la guerra, de quienes participaron, etc. Creo que eso es un papel de las mujeres en la guerra, creo que lo destaca bien.